El español tiene un problema. A mí no me chilla ni mi madre a la cara. Hola amigos, bienvenidos a Marishi Explorer. Hoy desde Puebla de Sanabria, desde el mercado medieval de Puebla de Sanabria. Acompáñadme en esta aventura. Vamos para allá amigos. Esta es la espada del español. Concretamente la del español, la de aquí. ¿Por qué? Esta espada, la diferencia que tiene es que esta espada sí que estaba hecha para eliminar a las personas de verdad. Por decirlo de alguna manera, un golpe lesivo con una de estas espadas que de un golpe solo te dejan en el suelo es muy complicado. Porque para pegar un golpe a alguien, incluso ahora, y dejarlos limpios en el suelo es muy difícil. Además, un pequeño apunte, todas estas espadas se utilizaban en una época en la que la gente llevaba armadura. Pero como hemos dicho, aquí la armadura había quedado relegada solo a la guerra. En batallas sí que había algunos cuerpos que conservaban parte de la armadura. Pero en un ámbito civil, como es esta ropera, que es una ropera civil, la gente no llevaba armadura. Entonces, evidentemente, cualquier golpe sería muchísimo más lesivo. O sea, realmente incluso lo que comentamos de la armadura, se puede decir que lo que se solía llevar solo de pieza de armadura en batalla sería el pecho. Que esto se pueda acoplar al chaleco antibalá que lleva la gente ahora. ¿Por qué? Porque el único sitio donde te puede pegar un golpe lesivo es que te perfora el pulmón. Si te perforas algo en el pulmón se acabó. Por lo tanto, esta espada, la característica que tenía es que si te pegaba en el pecho, como se dobraba tanto, ya era tan larga, se colaba. Y entonces te pinchaba la cosa en el pulmón. Por eso solo se quedaron los pechos. Y por eso los chalecos antibalás, más o menos, te protegen el pulmón. Porque si te metes un tiro te puede hacer daño, pero como te metes en el pulmón se acabó. Características de esta espada. Esto se llama una ropera porque esto es una prenda de vestir. Todo el mundo ha llevado una ropera. Esto es como ha llevado unas nays. La diferencia es que es tan guay mis nays. Y otra cosa es que yo sepa llevar la nays, pero yo la nays la tengo aquí puesta. Hay apuntes de que decían que había gente que golpeaba las cazoletas para que viera que las había sacado del cinto. ¿Por qué? Porque manejar estas paredes era... Habían dos versiones de manejo de la ropera. Estaba la destreza verdadera. El español tiene un problema. A mí no me chilla ni mi madre a la cara. Entonces, ¿cómo se monta una pelea aquí en España? Muy fácil. Llega en un bar, te mira mal, te mira mal y dice, ¿qué? Dice el otro, ¿qué de qué? Y dice un tío que no tiene nada, ¿qué? Dice, no tienes huevo. Ya estoy. O sea, con eso y dos cervezas te vas a la calle. Problema. Hay que salir. Porque como te rajes, te has cagado. Porque ya se va a quedar la lámina que te has rajado. Y todo automáticamente te van a tirar. Mira, aquí mi compañero me ha comentado que la típica frase de no hay huevos no es de agua. Bueno, hay una lámina que está por ahí. No sé, ahora mismo no tengo la imagen. Pero está en un grabado, creo que es de las cantigas, del siglo XIII. Y hay un chiquillo que está escalando por un balcón y hay unos monjes que están ahí con él. Y sale la frase escrita ahí que le dice, no tienes huevos, Zagal. Y dice, es muy grandes los tengo. Y se lanza desde el balcón. Luego en la siguiente salen los angelitos llevándose. Va pobre, claro. Pero ya nos viene desde hace 800 años la frase. Entonces, después de 800 años nos dan un arma, una prenda de vestir y se conquista el bombe. Entonces, características de esta ropera. Como hemos comentado antes, la diferencia entre el manejo de esta espada es que llegó una persona que era Juan Pacheco y escribió un compendio del manejo de algo. Ya no se pasó a matar al adversario, de una manera, o a eliminarlo. Se pasó a salir vivo del combate. ¿Por qué? Porque mi mujer está en mi casa y la toto que está para comer. Entonces puedo hacer el cambiarlo por los bares, pero yo la toto que está en casa para comer. Entonces, lo primero es mi seguridad. Hay que pensar que hasta esta época, todos los manuales de esgrima, que había muchísimos, desde el siglo XIII, las palas más antiguas, eran manuales que se basaban en posturas. O sea, manuales posturales. Es decir, si tu adversario está así, tú tienes que ponerte así. Si el otro lo ves así, hará unas tocadas y te tienes que poner así. Y solo se basaba en esto. Este fue la primera persona que cogió la ciencia, las matemáticas, y dijo, vamos a hacer un manual completo. Lo que hizo fue un manual de cómo enfrentarse a quien sea, con lo que sea, basándose en ángulos, pesos, equilibrios, trigonometría, todo. Entonces, como ha comentado mi compañero, aquí se pasaron las matemáticas para el combate. Entonces vamos a poner aquí, se creó, una cosa que se llama el círculo mágico. Vamos a necesitar que despejeis esto un pelín más. La diferencia de la clima... No te arrastes, Alejandro, levántate. ¿Cómo de más? ¿Así está bien? Así está bien. Poneos por detrás. Sí, podéis poneros por detrás de aquella cuerda. Vosotros estáis bien. La diferencia de la clima, por ejemplo... Ponte ahí detrás de la cuerda, chavalote. La diferencia más notable de la clima española, la clima italiana o la clima francesa es que lo que pasa es que el español estaba a un paso de la cuerda. Alejandro, nosotras. Eliminar. De hecho detrás de la cuerda. ¿Qué significa esto? Que se dice que estaba escrito que el español estaba tan cerca de ti que notabas el aliento en la cara. O sea, no era un combate que estabas aquí, sino que el español se te ponía aquí. O sea, que estabas a un gol. Ahora vamos a aplicar las matemáticas del manual a este tipo de combate. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en muchas películas de los mosqueteros, mosqueteros de tercio, pues bueno... La primera postura en la que vemos a todos... Es esta. Aquí nos dan las piezas. Todas las películas vemos que nada más meten las combates, se van los dos tiras y se ponen a mover. Esto no es para vacilar, que tenga una espada más larga que tú. Nos estamos midiendo. Nos estamos midiendo el filo de la espalda. ¿Qué significa esto? Que si yo doy un paso, nos damos los dos. Automáticamente esta se puede decir que es mi instancia de desinticidad. Entonces automáticamente se creaba una línea entre él y yo. Creo que si hubiera arena, moleríamos coñon a hacer esto, pero nos coñonemos con esto. Todos nos lo imaginamos. Entonces, mientras yo no pise esta línea, no me puede dar. O sea, por mucho que se ponga más lampada, yo me quedo aquí. Mírame. ¿Vale? Baja la palma. Por mucho que digo así, si no me muevo, no llego. Podemos estar tranquilos, que no puede estar. O sea, no puede estar. Por lo tanto, hasta que yo no entre en esta línea, no me puede dar. O sea, a mí, al doble se le enseñaba esto. Bueno, ahora vamos a ir al desplazamiento. ¿Cómo me tengo que desplazar yo en un combate para intentar pillarlo para poder herirle sin que me dé él a mí? Automáticamente, usando esta línea, se creaba un círculo entre él y yo de seguridad. O sea, mientras yo no pisara este círculo, no me puede dar. Entonces, el movimiento con la ropera normalmente iba dando vueltas de círculo. Puso en la secuencia de los dos tíos así. Pero realmente no me puede dar. Y yo voy a intentar darle, entonces, entraría círculo, intentaría hacer una acción y saldría corriendo de él. Esto es como un juego de ajedrez. Acción, reacción. Yo no puedo hacer dos acciones a la vez. Bueno, ya tenemos la distancia de seguridad para no entrar. Ya tenemos casi el círculo mágico montado. ¿Cómo tengo que atacarle yo a él para que él no me dé a mí? Entonces, dentro del círculo imaginario que hemos hecho, correcto, tenemos aquí el círculo y cuesta tan guay. Hemos visto que la línea recta, si entramos por ahí, acabamos pinchando los dos. Y ninguno de los dos tiene eso. No me funciona. Entonces, dentro del círculo que se creaba era el ángulo. Vamos a poner la base del círculo. Luego aquí la peña se le fue la mano. Pero bueno, la base se puede decir que se creaba dentro del ángulo dos ángulos. Desde la esquina a mí y el otro. Se creaba un pequeño cuadrado dentro del círculo. ¿Qué significa eso? Si yo cuando voy a poner por uno de estos dos ángulos, o sea, entro al círculo por uno de estos dos ángulos, entro, ya llego y él llega, pero uso un ángulo para tirar la espada para afuera y otro ángulo para que pego. Si os fijáis, entre mi mano y la espada hago el ángulo cuadrado que me da falta. Si yo tiro por el otro lado, exactamente igual. La primera línea es para apartar las padas para allá y la segunda es para pegarle el volcadero. Automáticamente aplicando esto se puede decir que no puedo perder jamás. Porque esto es la matemática y esto es la pureza, pero eso realmente no era así. Entonces aquí salieron dos vertientes. Estaba la crima verdadera que le enseñaban al noble. La verdadera destreza. La verdadera destreza. Y luego estaba la vulgar, la de la calle. ¿Cuáles eran los problemas de la gente en la calle? Que aunque a ti te enseñen esta base, que es muy buena, había gente en la calle muy buena que te eliminaba. Entonces se escribió un compendio que escribieron todas las tretas que se hacían en la calle, que es la crima vulgar. ¿Qué significa esto? Yo como noble, si llevas a una distancia muy cercana por cualquier motivo aquí, no se me va a ocurrir cogerle la barba porque sos de bastardo rastrero. Pero eso a él le da exactamente igual, porque soy un bastardo rastrero. Entonces si me cogiera el pelo... Y nada. Luego, una muy famosa que ponía en el libro que decía... Claro, yo todo esto uso las matemáticas para evitar esas cosas. Decía, si veis al adversario meterse la mano en el bolsillo, tenéis que bajar el sombrero muy sutilmente porque te va a tirar arena a la cara. Pero claro, todas esas cosas se quedaban escritas para evitar que el vulgar te pudiera hacer algo. Hay que tener en cuenta también una cosa en cuenta. Matar esta mujer. En aquella época éramos todos cristianos. Entonces matar era quitar un alma y eso Dios luego lo castiga. Por lo tanto, la clima española llegó un momento que es la única clima en todo el mundo que era capaz de desarmar. ¿Qué significa eso? Si yo sé usar la espada y él no... Yo nada más ver la postura sé que no sabe llevarla. Entonces, la clima española tenía una cosa muy curiosa, que era capaz de quitarte el alma de la madre. Porque como hemos comentado antes, somos unos pocazas y nos gusta más pegarnos que otra cosa. Entonces directamente, el desarmé más bonito que hay, si él se tira... Aquí en el apunte, uno para herir, dos para desarmar. Entonces, si él se tira, hacemos los dos un paso, entonces yo le cogí la espada a él y hacía así. Automáticamente, esto tiene un problema. Como hemos comentado, matar está muy feo. Pero incluso en la Biblia ponía que si no él, él no soltaba el alma, se estaba suicidando. Entonces ya no es mi problema. Era una manera de evitar el combate y que todo se solucionara. Ya salió la calle, nos botó de palo y ya estamos todos juntos. Y ya, por último, que voy a comentar, a no ser que mi compañero luego comente algo más, voy a comentar la verdad verdadera. La daga medieval, pero no sirve para ejemplo. La daga de vela era más larga, tenía una protección aquí, tenía que ir a un ganchito. Una protección aquí, como la vela de un barco. Y tiene un pequeño gancho. ¿Por qué se vean los ganchos? Para engancharle la espada al otro. ¿Qué significa eso? Si yo en un combate, él me da un tajo por aquí y yo paraba hasta aquí, automáticamente esto se queda aquí trabado. Esto tiene un problema, porque a mí me queda esto. Entonces directamente yo haría así. Y le daba. Si en el combate, él se destiste, si se tira de encima, me pierdo aquí. Automáticamente esto se quedaba enganchado aquí, lo siguiente que entra así. Entonces realmente tener dos a menos un combate era muy, muy exagerado. Incluso hay una ley que la historia, la escribir que gana, pero la ley sí que se queda. Hay una ley en Japón, en la época de la ruta a la seda, que decían que no podían bajar los españoles armados de los barcos, o los portugueses, o sea, los tercios. ¿Por qué? Porque tú imagínate que bajas ahí a Japón, no tienes el idioma, y vienes portugués y te haces... ¡Uy! Y dices, ¡oh, sacado mi madre, los voy a matar! Entonces directamente se prohibieron bajar del barco armado. Y ya, último apunte... Con la daga, la ley que había también... Ah, correcto. Había una ley también con la daga, como hemos comentado, esto era una prenda de vestir. Pero ¿qué pasa? La ley que... Esto lo llevaba todo el mundo, lo supiera usar o no. Pero el que llevaba esto lo sabía usar, seguro. Por lo tanto, se hizo una ley en España de que si tenías esto, se tenía que ver. Por narices. ¿Por qué? Porque el que llevaba esto te va a matar. Claro, normalmente lo llevabas a escondir, si sabes, es una pelea que se llevó todo, se acababa la daga. Tú ya no te puedes retirar. O por el honor de que nos tocaba en aquella época. Entonces la ley decía que la daga se tenía que ver por narices. Y con esto no se hemos puesto nada más. ¿Algún apunte? Yo creo que no. Si alguien tiene alguna pregunta o algo, ya con esto terminamos y... Aquí veis algo de cerca, coger lo que queráis. Aquí estamos para lo que queráis. Si hay que probar la espalda, lo sabéis. Que hay que irnos ahí. Amigos, y aquí nos despedimos en el vídeo de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos.